Y a estos dos resultados se suma un tercero. Estos son los tres candidatos con mayor votación a nivel nacional. Evo Morales por el más con el 43,2%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana con el 21,3%. Oscar Ortiz, Bolivia dice no con el 11,7%. Se preguntará usted qué sucede ahora entonces con los otros seis partidos políticos. Cuando usted quiera, señor director, vamos a conocer lo que pasa con el movimiento Tercer Sistema. Félix Pazzi, 1,7%. Víctor Gocárdenas, UCS, 1,3%. Ruth Nina de Pambol, 1,3%. Virginia Olema del MNR, 0,9%. Ji Hyun Chung del Partido Demócrata Cristiano, 0,8%. Y realizamos una puntualización con respecto a este partido político. La empresa encuestadora Vía Ciense nos ha manifestado que en ese momento se ha preguntado por la sigla, por el PDC. Y no así por Ji Hyun Chung, porque en su momento se han presentado algunos problemas dentro de este partido político. ¿Qué sucede en el frente para la victoria? Un 0,3%. Indecisos. Ellos alcanzan un 17,5%. Y dentro de este grupo están aquellos votos blancos, nulos o no saben, no responden.